La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca calificó como desafortunada la situación del parto de Irma López en el patio de la clínica de Jalapa de Díaz. Ante esta situación, el presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, Mario Constantino Bustamante del Valle, dio a conocer que la próxima semana el organismo emitirá su dictamen respecto del caso. Luego de la reunión de diputados locales con funcionarios de los servicios de salud de Oaxaca, aseguraron que una vez que se dio a conocer este hecho, se inició de oficio un cuaderno de antecedentes. También se envió a San Felipe Jalapa de Díaz a un médico especialista y un abogado, los cuales recabaron testimonios de pobladores, autoridades municipales, trabajadores del centro de salud y la propia afectada. Este expediente será analizado este 6 de noviembre, que es cuando se dan cita los integrantes del organismo autónomo y especializado. Una vez terminado este análisis, se emitirá una recomendación a los servicios de salud de Oaxaca, cuyo objetivo es que se mejore la atención médica en clínicas y hospitales de esta entidad. Informó para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.